Iniciamos Sonido móvil de alta fidelidad Con sentimiento y amor Solo corazón y mi amor Solo para ti ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Volver a verte Vi un sueño Besar tus labios Sentir que todo acabó Vi un sueño Besar tus labios Sentir que todo acabó Y poniendo Calidad Y el orgullo boliviano ¡Somos! ¡Somos Corazones! ¡Eh, eh! Tienen un marco musical ¡Los Corazones! ¡Por siempre! ¡Bien, bien! Voy tan lejos, ya no puedo más, te extraño mi amor, no sé qué puedo hacer Llega las noches, no debo de pensar que solo mi sueño es volver a verte Voy tan lejos, ya no puedo más, te extraño mi amor, no sé qué puedo hacer Llega las noches, no debo de pensar que solo mi sueño es volver a verte Y un sueño, está a tus labios, es decir que todo acabó Y un sueño, está a tus labios, es decir que todo acabó Un sueño imaginar, que todo acabó Regresa, regresa por favor Te lo pido mi amor Y un sueño, está a tus labios, es decir que todo acabó Y un sueño, está a tus labios, es decir que todo acabó Como lo cantas, mi padre querido Le ocio fue ella, y mi madre Lloramos De parte de tu hija, Daisy Baja, baja